Bueno, se pone en marcha el día de hoy el gobernador Pujaro y yo misma, la ministra, somos los que vamos a llevar adelante esto en el marco de la ley de seguridad interior y va a haber un delegado del Ministerio de Seguridad de manera permanente junto a los jefes de las fuerzas federales que van a estar aquí para que la operatividad esté realmente cada día más aceitada y para que vayamos moviendo las fuerzas y quien esté a cargo de parte de la provincia de Santa Fe moviendo las fuerzas antes que el delito. Hay que adelantarse, por eso también tendremos un modelo de investigación que va a ser superador, vamos a tener un modelo de investigación con el sistema, digamos, con los fiscales y ya hemos pedido que la provincia de Santa Fe y sea la próxima provincia que ponga en marcha el Código Procesal Penal Nacional hacia el sistema acusatorio para que toda la Procunar, que es tanto la Procunar como la de lavado de activos, como la de delitos complejos, todas las procuradorías de la Procuración del ámbito federal puedan trabajar en conjunto y entonces aumentar muchísimo con los investigadores las investigaciones que se llevan adelante y de esa manera poder trabajar con mucha más efectividad y por otro lado hay una cantidad de cargos nacionales que han sido ya decididos en la justicia federal que se pongan en marcha lo antes posible. A las fuerzas federales va a haber un comando operativo conjunto en donde primero se va a cubrir una malla. En este momento el gobierno anterior había hecho 45 cuadrantes, yo recordarán que han tenido 86 cuadrantes que eran cubiertos por una unidad móvil las 24 horas. En función del mapa del delito se podía tener dos o tres unidades móviles. Las fuerzas federales van a hacer un refuerzo a lo que hace la malla de trabajo de prevención de las fuerzas provinciales y además están las fuerzas de las unidades operativas e investigativas y de inteligencia criminal de las fuerzas federales que van a llevar adelante un ordenado con la justicia federal y la justicia provincial en las diferentes investigaciones. ¿Eso qué va a traer? Primero una disminución del delito contra la propiedad, el delito predatorio, el delito personal policial y de las fuerzas federales en calle trabajado coordinadamente y en segundo término un golpe permanente a las organizaciones criminales complejas que se han adueñado prácticamente de la ciudad de Rosario.